Muy buenas tardes, lectores, bienvenidos a un nuevo Café Literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora de Proyecto Lectores por Pasión. Un gusto tenerlos aquí después de varios cafés que ya no se han podido realizar. Venimos a abrir septiembre con un escritor que tenía yo muchas ganas de entrevistar desde hace mucho tiempo. Él es Antonio González de Cosío y vamos a presentarles el libro Blogger Fokker. Entonces, quédense por favor, vean la transmisión, veamos de qué se trata todo esto. Este libro está editado por Océano. A Rosy Martínez es a quien le doy las gracias esta vez por hacer lo posible. Gracias Rosy y nuestra compañera Matt será quien nos va a acompañar en esta ocasión. Buenas tardes Matt. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros y el escritor se encuentra en Barcelona. Entonces, buenas noches para ti Antonio. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Empezamos Matt. Antonio González de Cosío estudió letras hispánicas en la UNAM. Se inició como redactor de moda de novedades, labor que le ganó el premio Omni como mejor cronista de moda en 1995. Ha sido corresponsal y editor de moda en diversas publicaciones. Desde hace más de una década realiza la cobertura de los desfiles de moda de Brett Aporter en París. Fue elegido por GQ como uno de los 10 hombres mejor vestidos en 2007. Ha sido juez y director artístico de México Next Top Model y actualmente reside en Suiza. Desde donde ejerce como conductor de moda, colabora con diversas revistas y trabaja en nuevos proyectos literarios. Es autor del libro El Libro del Estilo, El Arte del Shopping y junto con Lucy Lara, coautor del bestseller El Poder de la Ropa. Exactamente. Ya ha sido una revisión, ya hay una revisión del poder de la ropa, ya es la nueva versión, pero bueno. Quisiera yo empezar, Antonio, preguntándote, tú estudiaste letras hispánicas y de repente la vida siempre nos lleva por caminos diferentes. Pero, como lo vamos ahorita, regresaste a esto de los libros. Entonces, a ver, platícanos un poquito cómo decidiste estudiar o por qué decidiste estudiar letras. ¿Alguna pasión por ahí ya tendrías que haber visto? Pues, sí, a ver, yo creo que mis dos pasiones a lo largo de mi vida han sido las letras y han sido la moda. Yo creo que son dos cosas que me han gustado mucho. Me gustaba, las letras me gustaban mucho desde que estaba en la escuela, siempre me gustaba este tema de todas las clases de literatura, mis clases favoritas. Leía muchísimo, desde niño he sido un lector muy voraz y me gustaba mucho leer. Siempre me ha gustado mucho leer, entonces, por eso fue que me metí a la carrera de letras en la UNAM. Y aunque después, al final, me terminé dedicando a otra cosa, o sea, las letras las ejercí de una manera diferente. Las ejercí a través del periodismo, no de la literatura. Aunque el periodismo es un género literario, aunque mucha gente no lo considere, pero para mí sí lo es. Yo me dediqué más bien al periodismo más que a las letras. Entonces, sí, hubo ahí una pequeña desviación en mi profesión, pero que yo no la considero desviación, sino una consecuencia. La verdad es que fue consecuente. Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida ha sido más o menos consecuente de las cosas que he querido hacer. Bueno, sí, 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 lo escuchamos perfectamente. Ah, perdón. Entonces, ya sabemos que la pasión ha sido las letras. ¿Cómo surge el querer, el introducirse en este mundo de la moda, de, bueno, de todo esto que es el modelaje o toda esta pasión por la moda? ¿Cómo es que surge esta idea? Pues mira, la verdad es que me llamaba la atención a mí, así como me gustaba la literatura y así como me gustaba leer, yo escribía cuentos desde muy chiquito, ya en la prepa gané un cuento, gané un concurso de cuento en la universidad, en la nacional, gané un concurso de teatro, un concurso de crónica teatral, gané un concurso de cuento. O sea, la verdad es que, fíjate que es curioso, en esa época ganaba muchos premios, ahora ya no me gano nada, pero en esa época ganaba, ganaba muchos premios, ahora ya no. Yo no sé si la mentalidad de la gente que hace concursos se ha vuelto un poquito más estrecha, no lo sé, pero en esa época me tocó ganar algunos, este, algunos premios, pero de esa misma forma me gustaba también mucho la ropa. Siempre me gustó mucho el tema de la ropa, y si no voy a decir que desde el principio el tema de la ropa era un tema intelectual, no, 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 tampoco voy a engañarlas, ni voy a engañar a los lectores. La moda me gustaba como tal, me gustaba como moda, me gustaba como estética, me gustaba como algo para ponerte y salir a la calle, o sea, siempre me llamó la atención. Pero ya poco a poco, ya con los años, me he ido analizando, ya después te vas, vas dándote cuenta de por qué has hecho ciertas cosas, y ahora ya a estas alturas de mi vida me doy cuenta que porque siempre ha sido un modo de expresión para mí, la moda, la moda ha sido una forma de expresarme, y la moda creo que puede ayudar mucho a la gente para expresarse, de ahí vienen mis anteriores libros, en donde al final en este momento de mi vida, cuando me vine a vivir a Barcelona hace, yo me vine a vivir a Barcelona en el 2008, o sea, ya son 14 años, entonces mi vida profesional cambió y empecé a hacer colaboraciones, hacer colaboraciones indirectas, etcétera, etcétera, y con revistas, y lo que pasa entonces es que empezamos un poco más tarde, a pesar de seguir yo con revistas, Lucila y yo planteamos hacer un libro, porque nos cerraban un proyecto, etcétera, etcétera, una historia muy larga, y decidimos hacer el poder de la ropa, y yo creo que, y de ahí empezó esta cuestión de ir un poco más allá, porque yo siempre he creído que la ropa y la moda no tienen que ver con la frivolidad, del mundo de la moda, no es frívolo, es frívolo, es frívolo un tipo de consumidor de la moda, pero la moda como negocio es un gran negocio, y es un negocio que da trabajo a mucha gente, y es un negocio que también hace mucho por la economía en el mundo, o sea, también esto es verdad, y yo creo que cualquier negocio puede ser frívolo, cualquier negocio puede ser frívolo, siempre y cuando, si lo tomas con frivolidad, si lo tomas de manera banal, cualquier cosa va a ser frívola, el periodismo va a ser frívolo, la medicina va a ser frívola, cuántos doctores o cuánta gente que se hace pasar por doctor, lo hemos encontrado ahí, y eso es tomar, una cosa sería tomarla a la ligera, ¿no? Y pues de ahí nace esta historia, entonces yo lo primero que hago es que cuando termino en la UNAM, pues me empiezo a buscar, claro, te empiezas a topar con esta cuestión de encontrar trabajo, que la gente que está egresando de las escuelas ahora me entenderá perfecto, que es de pronto tú ya sales con toda la energía de haber acabado una carrera sintiendo que te vas a comer el mundo, y de pronto resulta, pues que el mundo es demasiado duro para que te lo comas, ¿no? Entonces te empieza a costar mucho trabajo, y al final pues empiezo a encontrar trabajo dando clases, etcétera, etcétera, y lo que me acoge muy rápidamente es el periodismo, es el periodismo, y fue primero el periodismo, hice un poco de periodismo de cultura, luego me pasé a hacer periodismo de sociales, al final terminé a pasarme a hacer periodismo de moda y belleza, o sea, pero básicamente mi fuerte siempre ha sido la moda, y de ahí fue algo como muy consecuente, fue algo como muy natural, como muy orgánico, y yo creo que el hecho de que haya yo estado estudiando literatura y que supiera escribir bien, bendito Dios, y ya sin modestias, sin falsas modestias, va a ver, es escribir bien correctamente porque pues para eso estudié y para eso acabé una carrera universitaria, ya escribir bien como literato es otra historia y es otro tema, pero escribir bien técnicamente lo sé hacer, entonces, pues por eso en un mundo donde todavía los periodistas o los reporteros de moda eran muy improvisados y donde todavía la carrera de periodismo de moda no existía, ahora ya empieza a existir, pero en esa época no, pues era valioso lo que yo hacía, tenía un valor, y yo creo que gracias a eso empecé a ir hacia arriba un poquito, bueno, a ir caminando en esta carrera que ha sido larga y ha sido forjada paso a paso, pero yo creo que de ahí me viene, desde que era muy niño las dos pasiones me vienen desde que era niño, yo creo, leer y la moda, desde que era muy chavito, me gustaba agarrar revistas de mi mamá y leerla, leía activa, leía los bogues que caían en la casa, leía el Kena, el Vanidades y todas esas revistas que de pronto caían en mi casa, entonces siempre me gustó desde niño. Hace ratito, y lo mencionábamos antes de entrar a la transmisión de ciertos temas que a lo mejor ves como dices, superficiales, pero fíjate, en este casi dos años que llevábamos haciendo las presentaciones, hemos tenido mucha literatura de no ficción, ¿por qué? Porque creo que a los lectores también nos interesa el contenido que nos puede dejar algo, hemos tenido de astronomía, no sé, ahorita no se me vienen tantos a la cabeza, pero creo que todos los libros que te dejan algo, una enseñanza, todos merecen ser leídos, entonces esa parte creo que nosotros la tenemos muy clara y tenemos tiempo para todo, tenemos un momento en que los lectores quieres leer algo muy profundo, te sientes triste a lo mejor y quieres leer poesía, no sé, pero siempre hay un libro que está en el tiempo para ti, entonces creo que por eso estos temas a nosotros nos gustan mucho. Y bueno, después de haberle escrito estos, el libro del estilo, el arte del shopping y demás, te llega esta primera novela, Antonio, ¿cuál es la diferencia que tú consideres entre ya una novela, ya ficción, y lo que habías escrito anteriormente? Pues es abismal, es una diferencia abismal, tanto como escribir, como promover, como entender que son diferentes públicos, son públicos muy diferentes, y esto es durillo, esto es incluso con la gente, mi editorial, digo mi editorial porque ya es mi editorial desde hace 10 años, editorial Océano, que es un equipo de gente a la que le tengo muchísimo cariño y que creo que es mutuo, también claro, los editores tienen que ser cautos con lo que van a sacar al mercado, entonces claro, yo, a mí me conocen como ensayista de moda, y de pronto les quiero vender una novela, entonces claro, aquí hay un poco de, bueno, a ver un momento, ¿qué está pasando? Y claro, hay cautela, hay cautela para publicarla, pero al final, al final creen en ella y la terminan publicando y bendito Dios a la novela le ha ido bien. Yo creo que además también, y la lanzamos en el segundo año de pandemia, que también esto ha sido, esto fue durillo para la novela misma, porque no la pudimos promover como se hubiera gustado, no pude hacer tantas presentaciones como me hubiera gustado, no pude ver a tanta gente como me hubiera gustado, y esto de alguna manera pues sí afecta, que se hace todo lo que se puede a través de redes, pero yo soy muy de la gente, de estar ahí, a mí me encanta Rosy, la jefa de marketing, o sea, lo sabe y sabe que, o sea, a donde me lleve voy, y a donde, porque es mi pasión, o sea, me gusta hablar de mis hijos, me gusta hablar de mis hijos y de ir ahí a promoverse a decirles por qué podrían leerlo, o por qué, no tendrían, no me gusta decirle a la gente lo que tendría que hacer, pero lo que podría hacer, porque esta sería una buena lectura para ustedes, porque yo creo que se van a entretener, entonces, al final volviendo al tema, volviendo a decir, sí, es diferente, y tan tan diferente es que ahora, hasta a la fecha, después de Blogger Fokker, hay una novela más terminada que todavía no se publica, y una tercera que estoy acabando ahora, y ahora hay otro proyecto por ahí que ya no es, que vuelve a ser un proyecto, un proyecto de ensayo, y me está costando un poco bajarme de, quitarme la camiseta de ficción, y volverme a ponerla de no ficción, me está costando, creo que lo haré, porque bueno, esto es un poco ya, cuestión de técnica y cuestión un poco de volver a acostumbrar a la cabeza, a escribir de otra manera, pero es complicadillo, es complicado, yo creo que habrá gente que lo haga mejor, pero a mí me está costando un poco, pero también lo estoy disfrutando, porque es un nuevo reto, a mí los retos me ponen, me dan vida, me ponen efervescente, entonces, la verdad está siendo muy interesante este proceso, ¿no? Nos acabas de mencionar algo muy importante e interesante, este cambio, te gusta estar con las personas, te gusta compartir con las personas, hablar de tus hijos, hablar de tus proyectos, pero también viene pandemia, y viene familiarizarse con redes sociales, y precisamente tu libro nos habla sobre una persona que no está familiada con las redes sociales, y que necesita inmiscuirse en toda esta, todo esto de lo nuevo, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge poder empatar este mundo, estos dos mundos tan diferentes entre ellos? Bueno, aquí les voy a decir un poco lo que he dicho antes, esta novela es un poco catártica, es un poco catártica para mí, porque yo durante mi época, desde que me fui de México, desde que me vine a vivir a Barcelona primero, y luego ya al resto del mundo, porque de aquí me fui a vivir a Singapur, luego me fui a vivir a, bueno, a Hong Kong, a Singapur, y luego a Suiza, ¿no? Pero bueno, y ahora estoy a caballo entre Barcelona y Zúrich, pero desde que me fui, desde que me fui de México, me empecé a dar cuenta que el mundo del periodismo, como yo lo dejé cuando me fui, empezó a cambiar rapidísimo, empecé a cambiar, y de pronto, en 10 años que han pasado, ya no hay nada como lo que yo viví, nada, 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 absolutamente nada, todo ha cambiado, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho las revistas, ha cambiado mucho la forma de comunicar, ha cambiado mucho la percepción de las marcas, de los anunciantes para anunciarse en un medio, ha cambiado, ha cambiado la forma de tomar fotos, ha cambiado la forma de, de todo, todo ha cambiado, y en un principio, cuando estaba todo este tema de los bloggers, y luego vinieron los influencers, y luego vinieron, empezaron a salir una serie de cosas ahí, de plataformas de comunicación, que siguieron al Facebook, y de Facebook vino a Instagram, y luego TikTok, y luego, ya no sé, o sea, hay tantas cosas que hay por ahí, pues de pronto, yo veo que mucha gente de mi generación, de pronto, de pronto estaba fuera de la jugada, si no entendía esto, ¿no? A mí me pasó sentirme fuera de la jugada, y lo que yo sentí en ese momento, fue que el proceso natural de, el proceso natural de selección, de alguna manera profesional, estaba siendo mucho más voraz, y estaba siendo mucho más inmediato, los jóvenes, o la gente más joven, estaba entrando mucho más fácil, mucho más rápido, y mucho más de, y de forma mucho más inmediata, a ocupar puestos, que hasta ese momento, eran puestos a los que te costaba mucho llegar, o sea, yo creo que en mi época, o en mi momento, digamos, yo hice el transcurso que hay que hacer, para llegar hasta donde llegué, para llegar a ser editor de moda, o director de moda, como fui en In Fashion, en una revista en la que trabajé, o sea, yo empecé, desde ser reportero, reporterillo, como me dijeron alguna vez, para quererme insultar, este, desde ser reportero, hasta luego redactor, luego columnista, luego ya fui, ya fui un reportero oficial, en un diario, luego ya, me dieron, me dieron una, me dieron una coordinación de, de moda en una revista, luego ya después tuve acceso, a ser editor de moda, pero para esto pasaron años, para esto pasaron años, con lo cual, yo creo que la gente, la gente de mi generación, tiene otra preparación, no digo, que sea bueno o malo, ni digo que lo que estén haciendo, ahora los chavos sean malos, todo lo contrario, pero son otras reglas, y son otras cosas, y entonces en este, en este cambio, en este cambio de engranaje, hay muchas cosas, que se han perdido, hay muchas cosas, que se han perdido, yo soy de una generación, de bibliotecas, soy de una generación, de investigación, soy de una generación, de libros, que estoy rodeado, por mis libros de consulta, entonces, generalmente, ahora está el internet, y el internet no es tan fiable, como un libro, y lo seguirá sincera, a lo mejor en un futuro, puede que haya mucho más, mucho más cercanía, pero las fake news, y una serie de cosas, que no están comprobadas, a veces, muchas veces, se toman de ahí, y uno cree, uno las da por ciertas, entonces, yo vengo de un momento, en el que yo aprendí, todas estas posiciones, entonces, cuando llegas a ser editor, tú ya eres una persona, capaz de entender, todo el concepto global, del departamento, para el que tú trabajas, esto me pasó a mí, en el departamento, entonces, cuando yo llego, cuando yo ya estoy acá, en Europa, pues de pronto, me empiezo a enterar, que hay gente, que de pronto, que a mí, a mí me había sido, o había sido un asistente mío, o había sido, hay un caso, no voy a decir nombres, pero hay un caso, del asistente, de un asistente mío, imagínate tú, o sea, una persona que asistía, a una persona, que me asistía a mí, de pronto, era editor de moda, de una revista, un año, o dos más tarde, que había sido, ni quizá un año, un año más tarde, entonces, cómo brincó, de ser asistente, de un asistente, a editor, en un año, ya me hubiera gustado a mí, tener esa carrera meteórica, claro, el problema, con estas carreras meteóricas, es que así, se están acabando, o sea, hay gente que ha sido, reportero, redactor, estilista, coordinador de moda, editor de moda, editor de la revista, en dos años, y qué pasa con esta gente después, qué pasa con las carreras, de estas personas, a qué se van a dedicar después, de llegar al top, de un negocio, o sea, ya fuiste director, de una revista, ahora qué, pues te dedicas a, pues te vas a otro negocio, te vas a, a qué, entonces, el periodismo, y el negocio, y este negocio, se empieza, pues empieza a perder su sabor, y empieza a perder todo esto que, que yo menciono, que tiene Elena, que tiene, que tiene mi protagonista, este amor por la moda, este, este un poco, pues este cariño a muerte, que le tiene a la moda, no, este, esta cosa de, hay, hay, hay una, una, una mujer aquí, este, un personaje que dice, yo por mi hija mato, pues Elena, yo creo que diría, que por la moda mata, no, ya, digo, sin hacer spoilers, ni mucho menos, pero yo creo que, esta gente, toda la gente que puebla, el libro de Blogger Fokker, pues es gente que mataría por la moda, gente que mataría por la moda, yo creo que por eso, hay ahí una persona que está, matando bloggers de moda, por alguna razón, entonces, yo creo que es gente que mataría por, por la moda, y es, y de ahí me vino la, de ahí me vino la idea, de ahí me vino la idea, de esta gente que de pronto, se vuelve un descarte, cuando todavía tiene mucho que dar, y que, y que está cediéndole, o que le ha cedido su puesto, a, a personas que no tienen idea, de cómo manejarlo, solo porque tienen muchos followers, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me van a dar una columna, en una revista importante, que terminaron dándosela, a un influencer, o un videoblogger, o un tiktoker, ya no me pregunten qué, que duró vigente, seis meses, pero de pronto, fue el, fue el, el, el bombazo, fue pam, pam, en tres meses, tenía no sé cuántos seguidores, después le dieron la columna a él, qué pasó después, que esta persona desaparece, entonces, dónde queda la seriedad de la revista, y dónde queda, la, dónde, dónde queda lo que tú le estás dando a los lectores, cuando tú les ven, si tú pones una persona, en una revista, eh, que, por la que tú estás apostando, significa que, porque tú ya has revisado, que esta persona es válida, si de pronto la descartas, en tres meses, es porque, dice, dijo mi mamá, que siempre no, pues entonces, allá, algo anda mal en el sistema, entonces, por eso les decía, que de toda esta confusión, y de toda esta historia, es que me nace escribir, Robert Fox, además, un mundo en el que yo viví, yo, yo he sido periodista de moda, he sido editor de moda, yo fui uno de estos, que están, que están por ahí, o sea, que entonces, es un mundillo, que me conozco bastante bien. Quiero, Antonio, si me permitieras, ya tienes aquí, unos saludos, entonces, quiero leértelos, antes de que sigamos, está Isela Ramírez, dice, buenas tardes para todos, saludos desde el Estado de México, de Isabel, dice, un saludo Antonio, y nos manda saludos también a nosotras, dice, te está escuchando desde Concal, Yucatán, ya regresaste de Ita, qué bueno, saludos a Barcelona, desde Oaxaca, México, dice, Juan Francisco Aguirre, Jenny Archundia, buenas tardes, saludos desde Ciudad de México, Rose González, te saluda desde Puebla, Viridiana Jiménez, dice, buenas tardes a todos, bienvenido Antonio, a Proyecto Lectores por Pasión, es un gusto escucharte desde Tabasco, Minerva Briones, es cierto, nos vemos, no vemos las cosas como son, las vemos como somos, y sin duda el estilo de vestir, revela muchas cosas de nuestra personalidad. Aide López, dice, se escucha muy interesante el libro, de oírte ya me enganchó, lo leeré, buenas tardes, Montserrat, te saluda, dice, desde Puebla también, María Lodivina, un saludo desde Cholula, Puebla, y bueno, ahorita saludos ahí, ya tengo otros comentarios, pero los vamos a dejar para más adelante. Seguimos, Matt. ya nos hablaste de Elena, precisamente de ella, quería preguntarte, eres un hombre que está hablando, que está hablando a través de una mujer, y que en realidad dentro, cuando estás leyendo el libro, no estás leyendo un hombre, estás leyendo una mujer, y estás leyendo sus emociones, y estás leyendo todo lo que le pasa, y te engancha todo lo que está pasando con Elena, entonces para ti fue un reto que tu protagonista fuera mujer. Muchas gracias, es un halago que me digas esto, porque, a ver, no, no fue un reto, fue algo que surgió de forma muy natural, Elena me vino muy natural, pero porque Elena, Elena es una, Elena nace, es un poco una fusión de muchas mujeres que he conocido, y que he admirado a lo largo de mi vida, de a lo largo de mi carrera, mujeres con las que he trabajado, mujeres con las que he convivido, y es, es una editora con la que yo pude haber trabajado, o sea, Elena es una editora con la que yo pude haber trabajado, y con la que me pude haber llevado muy mal y muy bien, o sea, al mismo tiempo, porque estas editoras, este tipo de personajes, son personajes complejos, son personajes muy complicados, pero, yo creo que la, yo creo que independientemente de mi sexualidad o no, yo creo que la voz, hablo más que, más que hablar como, el personaje es una mujer, por supuesto, pero, yo creo que los sentimientos son universales, y yo creo que, así como se ha sentido Elena, y así como, como Elena ha procesado ciertas cosas, las he procesado yo también, claro, a ver, este tema ya de la, de la sexualidad, y de, y de esto, pues, si ahí un poco entra la parte, pues, de escritor, de una parte de que, hay cosas que yo tengo que inventar, porque genéticamente y fisiológicamente no soy una mujer, y no pienso como una, pero entiendo cómo piensan las mujeres, porque he convivido con ellas toda mi vida, y porque, y porque creo que, creo que no somos tan distintos al final del día, eh, de, en cuanto, quizá procesamos las cosas de manera diferente, y quizá actúan, podemos actuar de manera diferente, impulsados por cosas distintas, pero, somos, somos personas con las mismas capacidades, y con las mismas posibilidades, y con la misma, las mismas formas de sentir, o sea que, la verdad es que eso no fue, no fue un reto, mi segunda novena ahora es, ya está escrito en masculino, la tercera también, la tercera también ya es un hombre, curiosamente, y esto, pero, si te soy franco, hasta hoy, me he sentido más cómodo hablando, a través de la voz de una mujer, que a través de la voz de un hombre, o sea, de los tres personajes que, que, que llevo escritos hasta ahora, la que me ha hecho sentir más cómodo, es Elena, es muy curioso, eh. Nosotros, pues, obviamente nos adelantamos, y ya leímos el libro, pero me gustaría que, que les explicaras, o que les digas un panorama general, Antonio, a las personas que, que como ya viste, siguen la transmisión, entonces, veamos así rapidísimamente, de qué trata, ya mencionaron a Elena, entonces, platícanos, por favor, un poquito de la historia, nada más. Bueno, eh, sin, sin hacer spoilers, para que la lean, eh, Elena, Elena es una de las grandes editoras, del país, de revistas de moda, súper reconocida, eh, ha ido a todos los desfiles, ha trabajado con todas las estrellas, ha trabajado con todas las modelos, y de pronto, se, se ve, en un, en un momento de cambio, en un momento de, 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 de conflicto en su revista, donde la revista tiene que tener mucho más enganche con redes sociales, y mucho más, y mucho más, y atraer mucho más público joven. Y de pronto, cuando está en este proceso, y este proceso que, que, que es este, para ella muy vital, y en el que ella está empeñándose, eh, de pronto, se ve en una situación en que, pierde su trabajo, por una, eh, persona, una, una persona que trabajaba con ella, una mujer, que, ella estaba a punto de despedir el día antes por inepta. De pronto, a la mujer a la que tú vas a correr por inepta, resulta ser que se queda con tu puesto, ¿no? Entonces, claro, ya de entrada viene un, viene una, una, una crisis, una crisis de ella, y con ella y una amiga, eh, de pronto, ya después de pasarlo, todo lo, todo lo que se puede pasar en una situación como esta, pues, deciden montar un, una nueva, un nueva, tienen un nuevo proyecto. Y ahí nace la columna Blogger Fokker, que es una columna, donde, Elena, y, Elena y, y el personal de la revista, deciden hablar, y, y, y hacer una crítica, exhaustiva, de personas que están haciendo, que, que lo están haciendo muy mal en el mundo de la moda, que están aprovechándose de sus puestos, que están, es un poco una crítica, es una columna de denuncia, que, claro, que además le da mucho saborcito, es el saborcito, el chisme, es el saborcito de ver ahora a quién le van a cortar la cabeza, y resulta ser que conforme empiezan a aparecer, la, las personas que empiezan a aparecer en la, en la columna de Blogger Fokker, comienzan a morir de manera inesperada y de, y de, y de formas muy raras. Entonces aquí, claro, el tema se empieza a convertir en una, en algo ya, que tiene que intervenir la policía, y que, y que tiene que, entonces, ¿quién los está matando? Esa es la regla. ¿Quién es el asesino? ¿Quién, quién es el asesino de los, de los Bloggers de moda? O de la, o de la gente que trabaja en la moda. Esa es la, esa es un poco la, el, 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 la probadita que les puedo dar. Hay unos personajes muy divertidos, hay unos personajes muy entrañables, esto, pues está Lorna, que es la mejor amiga de Elena, que es también otra editora de una, de otra revista también muy importante, pero que es, es como su antípoda, es el, el, el Lorna es completamente opuesta a Elena, en, en, en personalidad, y en otro, pero, pero se, se unen y se fusionan en el cariño que se tienen, y en el amor que le tienen a su profesión, pero son muy diferentes, y, y la verdad, eh, Lorna es un personaje muy entrañable. Hay personajes que, que, que de esta revista, de esta revista, de esta, de este libro que te enamoran, que te, que te, hombre, que te, que a mí, a mí hay, a mí hay algunos que me gustan mucho, pero que me han gustado mucho por divertidos, hay otros que me han gustado mucho por entrañables, y hay unos que me han gustado mucho por complejos, ¿no? pero, pero, ahí está la probadita del, de, 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 que querían, no les digo más para no, este, para no chafar la sorpresa, pero, yo creo que les puede gustar, está muy impregnada del mundo de la moda, eh, también de cómo se comportan los jóvenes con las redes sociales, del tema de los likes, del tema de los followers, todo ese tipo de cosas que ahora son tan importantes, pues, están aquí retratados en Blogger Focus. Y nos das unas, unas vueltas tan divertidas, pero también nos das unas sacudidas de mente tan grandes y tan, tan bonitas, que uno se queda pensando y nos presentas cómo inclusive manejan el éxito, ¿no? Y cómo cada uno de ellos va manejando diferentes situaciones, entonces es muy divertido, muy entretenido, y en cuanto uno empieza a leerlo, es muy, muy este, vaya, no puedes dejar, no puedes parar de leerla. Bueno, sí, me lo, me lo han dicho, cosa que agradezco, cosa que agradezco mucho, que es una novela, es una novela que se lee, que, que se lee fácil, que, y, incluso muchas personas que aunque no sepan nada de moda, me han, me han dicho, es que tiene muchas menciones, pero esto no me ha impedido que yo entienda la novela, o sea, cosa que a mí me, me gusta, a ver, yo tenía que un poco esta, un poco hablar el lenguaje de estas personas, y estas son personas que hablan mucho en el lenguaje de la moda, ¿no? Y que están muy pendientes de ella, especialmente la gente que se dedica a, a este tema de, 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 que son influencers de moda, se dedican solo a ello, ¿no? Y, y entonces están constantemente, son name droppers, como se les dice en inglés, están constantemente hablando de marcas, y de, y de diseñadores, y de este tipo de cosas, entonces yo tenía que reflejar esa, esa, esa realidad de esta, que es una realidad, y, y, y yo creo que es eso, y entonces ya al final había, hay unos diseñadores que son muy conocidos, hay unos que son menos, pero ya la gente me decía, no, no, dices que, yo decía, tengo que buscar quién es esta persona, y ahí iban y buscaban, entonces ya se, ah, vale, entonces, eh, ya después un poco, eh, vestían a los personajes, porque ya, los personajes, ya cuando tú, tú conoces un diseñador, y, y lo relacionas con lo que los personajes tienen puesto, entonces ya dices, ah, entonces te haces un poco más a la idea en la cabeza, esa es, esa es la parte que yo quería, pero de todas formas no te implica seguir leyendo, no te, no te impide seguir leyendo, quiero decir, entonces, Antonio, plásticanos, sí, 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 perdón, sí, creo que, que se está ahí interrumpiendo un poco la transmisión, pero si me escuchan ahorita, sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho, ay, qué bueno, Antonio, plástica, díganos un poquito sobre toda la, esta parte de escritor, cuánto tiempo te llevó a escribirla, en qué, no sé, cuándo te llegaba la inspiración, si de noche, platícanos cómo fue el proceso de escritura. Pues el proceso, mi marido dice que, que yo paro los libros como bebés, porque en general me tomo un proceso de nueve meses, más o menos de gestación, o sea, de, claro, a ver, desde que me siento a escribir, quiero decir, desde que me siento a escribir el libro, a que lo acabo, básicamente, son unos nueve meses, más o menos, un poquito más, poquito menos, blogger Fokker, más o menos tuvo este periodo de tiempo, claro, pero tuvo una incubación antes, tuvo antes una, una investigación, y claro, saber dónde acababa, saber, saber dónde, o sea, yo cuando ya sé, cuando ya sé, dónde, el libro dónde va a empezar, o sea, dónde quiere y dónde va a acabar, yo ya para mí es mucho más fácil conectar, y es mucho más fácil ya vestir, revestir el esqueletito de carne, ¿no? Y yo ya sabía dónde iba a acabar, aunque sabía, sabía dónde iba a acabar, pero, pero no sabía bien quién iba a ser el, quién iba a ser el asesino, asesino, slash, asesina, eso, eso yo lo supe hasta el último momento, eso yo lo supe hasta el último momento, ahí, ahí había, este, bueno, más bien lo supe hasta que, hasta que parí el último capítulo, porque yo ya sabía quién iba haciendo las cosas, evidentemente, quién, pero, pero eso, al final, ese final, cuando lean, cuando vean el final, había dos opciones para ese final, también lo verán ahí, dos opciones, y, y la, la opción que tomé, fue para mí la opción más justa para el personaje, no, más, que más le iba al personaje, entonces, también, esto, esto, esto te llevaba ahí a plantearte un montón de cosas, al final, la novela quedó como está, estoy muy contento con la, con la, las decisiones que he tomado, pero, este, sí, básicamente, y esta es una novela que puedo decir que empecé, en un taller, que estaba yo haciendo aquí en Barcelona, en un taller de, en un taller de literatura, a mí me sirven mucho los talleres de literatura, porque hay talleres aquí con otros escritores, gente que ya está formada en literatura, y son, que ya es gente que escribe de práctica, y que, y que me ha, me ha servido mucho, me ha servido mucho porque es una manera de estimularme para estar escribiendo constantemente, para ponerme una rutina de, digamos, pero este, 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 esta idea nace ahí, ya había nacido un poco antes, pero empieza ahí, y luego en un viaje que me voy a, en esa, en ese momento, en ese año, me fui a un viaje a Asia, yo, yo había vivido, ya les conté en Hong Kong y en Singapur, pues volvimos a esos rumbos para visitar amigos, etcétera, y porque echábamos un poco de menos las, las ciudades, y yo me quedé una semana en Hong Kong, por mi cuenta, y todas las tardes, me iba de, de cinco a diez de la noche, a un, a una librería maravillosa, que hay en el centro de Hong Kong, hace mucho que ya no voy, no sé si sigue existiendo o no, pero este es el sueño de todo lector, es el sueño de todo, de todo escritor estar ahí, es una, es una librería de tres pisos, con un restaurante de alta cocina, con un restaurante normalito, con una cafetería, con papelería, con libros en, libros en muchos idiomas, libros en inglés, libros en, libros en, este, en chino, tradicional, libros en cantonés, revistas de todo el mundo, no, 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 es para pasarte ahí el día, es como un mall para lectores, y para escritores, entonces yo iba a una cafetería, y a sentarme, todas las tardes, de, yo llegaba entre, entre cinco y seis, y me quedaba hasta las diez de la noche, escribiendo a mano, a mano, ahí llené como dos cuadernos, que fueron básicamente la mitad del libro, el borrador de la mitad del libro, y ya después llegué a terminarlo, digamos, llegué a, llegué a acabarlo, escribí ahí bastante, o sea, en dos, en una semana, sin parar, porque ahí también me vino mucho la inspiración, es una ciudad que me inspira mucho, me encanta, entonces, también ese ambientillo, y ese, me encanta Hong Kong, entonces ahí, ahí fue donde le di una avanzada rápida al libro, no diría que la mitad, pero sí diría que una cuarta parte del libro, lo escribí, hice el borrador ahí. Muy bien, es importante, es interesante saber cómo se escribieron los libros, que tanto nos están gustando, continuamos con más comentarios, de los que nos, de los que están siguiendo nuestra transmisión, Minerva, Brigar nos dice, cierto, no vemos las cosas como son, lo vemos como somos, y sin duda, el estilo de vestir, revela mucho, muchas cosas de la personalidad, Aide López, escuché interesante el libro, me enganchó, leeré el libro, Juan Francisco Aguirre Córdoba, ¿en qué género literario, clasificarías tu novela? Bueno, es un thriller, es un thriller ligero, yo diría, es un thriller, pero es un thriller ligero. Ros González, en este momento, las redes sociales, han acaparado mucho la moda, ¿tú crees que los jóvenes, lo están enfocando debidamente? A ver, no me gusta, no me gusta usar la palabra debidamente, ni lo correcto, ni lo incorrecto, yo creo, que también el mundo de la moda, está cambiando mucho, y el mundo de la moda, está ahora produciendo, para este tipo de forma de comunicarse, ¿no? Aquí, aquí yacen otros problemas, ¿no? Yacen que como, como esto es un mundo de novedad, como es un mundo de ya me lo vieron, el problema aquí, aquí entraña otro problema, que ya no tiene que ver ni con la literatura, ni con otras cosas, sino con el mismo planeta, ¿no? Que se está haciendo un hiperconsumo de moda, por este afán, de lucir siempre cosas nuevas, de lucir siempre, sobre todo a la gente que le interesa la moda, ¿no? Entonces, aquí se está estimulando eso, yo por eso, yo creo en la moda circular, yo creo en la, yo creo en la, yo creo en la moda, en la moda sostenible, yo creo en una serie de cosas, y también creo mucho en el vintage, a mí me gusta mucho la, la ropa vintage, y la, y soy, la consumo y la vendo, porque yo también tengo, me gusta vender las cosas que ya, que ya no me pongo, y etcétera, entonces creo que, creo que esa es una forma de hacerlo, pero yo no, no sé si debido o no, lo que sucede es que, la moda misma se está transformando, y, y no sabemos hacia dónde se dirija, ¿eh? Ni la misma gente que nos dedicamos a esto, al negocio de la moda, tampoco lo sabemos, o sea, está cambiando mucho, está cambiando mucho la forma de consumo de la gente, porque al mismo tiempo así la gente, la, el común de la gente, no hablo de la gente que tiene mucho dinero, y que, y que siempre va a gastar en moda, esa, esa gente va a seguir viviendo como vive, y, y ya está, pero hablo mucho de la clase media, de la clase media del mundo en general, que hasta, hasta antes, todavía, trabajaba un poco más para comprarse algo de ropa, y que todavía tenía esta cuestión de la, de, de tratar de, a, 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 La moda era todavía aspiracional y yo creo que ahora ya no lo es. Ahora la moda, más que aspiracional, si te digo que te sales de este segmento en donde la moda es una cuestión ya de cotidiana, que es un segmento de la sociedad muy pequeño, bueno, de la gente que tiene mucho dinero, toda la clase media ya le interesan otras cosas. Creo que ya este tema aspiracional ya no está más. En alguna entrevista con Jean-Paul Gaultier me lo dijo, ahora la gente prefiere viajar en lugar de invertir en ropa o en lugar de comprarte algo muy caro como antes, ahora la gente prefiere viajar o prefiere comer, prefiere comer bien, prefiere irse a un buen restaurante. Por eso está tan de moda ahora este tema de la gastronomía. A ver, siempre ha habido buenos restaurantes, pero ahora esta búsqueda que tiene la gente de lugares nuevos, de lugares donde se coma bien, de todo, todo este boom de gastronomía, a ver, también es maravilloso y es alucinante porque ahora hay, así como hay muchos sitios donde comprar ropa, hay muchos sitios donde comer y de comer bien. Entonces, esto es lo que es, este es el momento. Entonces, por eso digo, no, no me gustaría hablar de lo debido o lo indebido, sino me gustaría hablar un poco de la conciencia de que hay que, de que sí, hay que tomar, hay que tomar las redes sociales. Entonces, si tú eres, si tú estás fuera y si tú estás, si tú eres espectador, nada más, tómalo como es, es gente que te está ofreciendo una imagen, pero no te están ofreciendo ni una verdad absoluta, ni este, ni una, ni la fórmula para la felicidad, nada. Es una información, es algo que tú ves y te puede gustar o no te puede gustar. Es como si estuvieras leyéndote el catálogo del Palacio de Hierro, como lo hacíamos antes, o que te estuvieras, o que te hubieras ido a un tianguis o a un mall a ver cosas. Es, tómalo como eso. Y sí, hay gente que te da información y hay gente que te trata ahí de decir cómo, el cómo hacer y el cómo, esto está bien, esto está bien. La gente que te, que te hace un poco el, el, que te dice un poco cómo usar la moda. Está bien, pero al final son unas pocas reglas y el sentido común lo que se necesita. Ya lo dije yo en los libros anteriores, pero ahorita estamos hablando de Blogger Poker. Y yo creo que eso es más bien, no, 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 no tomen como, como ejemplo a nadie de los influencers, porque realmente lo que hay detrás, las más de las veces no es verdad. Antonio, ¿habrá posibilidad? ¿Tendrás tu libro a la mano para que nos puedas leer un pequeño fragmento o algo que nos quieras compartir? Claro, aquí lo tengo. Sí, en lo que, en lo que te vamos leyendo, hay, a los que ya les puse ahí en, en rojo de Me Encanta, esos son los que ya se leyeron, para que no podamos, no, que creo que ahora ya los, los muestran en diferente momento. Sí. Aide López nos comenta, en este mundo tan cambiante, ¿dónde te ves a corto, mediano y largo plazo? Ay, pues me veo a mediano, corto y largo plazo, pues me veo, me veo escribiendo, me sigo viendo escribiendo, y ya es curioso, porque aunque sí quiero seguir, yo quiero seguir escribiendo, aunque quiero seguir escribiendo ensayo, yo creo que llamarlo mío es, es la, es la ficción, o sea, lo tengo cada vez más claro, lo tengo cada vez más claro, quiero, quiero contar historias, quiero contar historias hasta que pueda contarlas, porque además, creo que soy un buen contador de historias, yo lo era ya desde que era periodista, era, era mi, era lo mío, también como periodista contaba historias, y yo creo que eso fue lo que, lo que me hizo, hizo que tanta gente le gustara lo que escribía, ¿no? Lo que, lo que, y, 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 y que hice accesible algo que en ese momento era muy elitista, que era la moda, ¿no? La moda era esta cosa así, que solo, no, y, y yo creo que la moda es para todo mundo, la ropa no, la moda sí. Fíjense que hay una diferencia ahí, entonces, yo creo que esta, yo creo que fue el cómo la enfocaba yo, digo, no me gusta mucho hablar de mí mismo, porque eso me gustaría que lo dijeran otros, pero ya que me lo preguntan, pues sí, es que esta, este ha sido, esta fue siempre mi misión, lo que yo siempre quise, 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 quise que lo que, siempre he querido que lo que yo escriba lo entienda casi todo el mundo, o sea, entonces por eso no me gusta hacer, no, no hago textos elaborados, no hago textos complicados, yo creo que algún día si alguien me dijera, bueno, no te gustaría escribir un libro así, tipo profundo, como, no, como han escrito muchos de mis compañeros de clase y de facultad, no porque no sería yo, porque yo creo que uno no escribe lo que le mandan, uno escribe lo que quiere escribir y lo que, y lo que tu alma te dice que escribas, ¿no? y así como cuando tratas de escribir algo que tú no eres, se nota, se nota que no eres tú y se nota que estás tratando de agradar, y entonces en ese momento el libro será un fracaso. O digo, no es la regla común que, que por tener un lenguaje muy sofisticado la historia te, te sea cien por ciento que te va a agradar o que te atrape, entonces en este mundo de los lectores creo que, que lo que nos interesa es la historia y la manera en contar la historia. Así es, sí, 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 exacto. Bueno, pues ya encontré el este, el pasajito que les quiero, el pasajito que les quiero leer, esto, a ver. Honestamente enfurecida, la carola salió en la calle para llamar desde ahí a Lilian y no montar un escándalo en el velatorio, aquí les pongo antecedentes, están en el funeral de uno de los, de uno de los, de los puertos, de los, de los influencers, ¿no? De los, de los bloggers. Pero no tuvo necesidad porque en ese momento una limusina negra se estacionaba frente a la funeraria y pudo reconocer al conductor, el chofer de Lilian, quien, diligente, corrió a abrir la puerta de donde salió un grupo de seres vestidos de negro que parecieron haber sido vomitados por una mala película de film noir. Las igualitas que salieron primero vestían un traje de inspiración masculina de Sara, lo sabía porque había comprado él mismo hace dos días, llevaban el cabello recogido, unas gafas gigantes de Saint Laurent y los labios rosados. La siguió Willy que con su, con un traje vintage de Mugler y hombreras aerodinámicas y un broche de Chanel en la solapa. Wendy Wong lucía un vestido de falda línea A de Carolina Herrera y unas gafas enteramente cubiertas de cristales de Swarovski. Go Gorilla, fiel a su estilo, llevaba un justísimo suéter de velour que evidenciaba su musculadura y al final, como una abeja reina, Lilian emergió de la limo. Con un traje curvilíneo de McQueen, taconazos de lugután y un sombrero pillbox de velo, miró hacia alrededor, quizás esperando que le pidieran una foto. No sucedió. La carola que estaba en jeans y sin maquillar desde la noche anterior no podía creer lo que estaba viendo. Lilian, ya ni la jodes. Digo, primero salúdame y luego me regañas. ¿De qué hablas, corazón? ¿Cómo se te ocurre postear los datos del funeral? Hay un puto circo ahí dentro. Ahora entiendo el porqué de la mujer barbuda, dijo Wendy mirándola a la carola. Wendy, ahorita no me estés chingando que estoy capaz de rasgarte más los ojos a putazos. Perdón, la carola es un poco mal hablada. A ver, a ver, respira chica, no hay necesidad de putearse a nadie, le dijo Willy abrazándola. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué es el funeral de Esteban y estas cosas son privadas? El relatorio está lleno de curiosos que no tienen nada que hacer aquí. Son sus fans que vienen a despedirlo porque lo quieren, dijo Miriam igualita. La carola las miró con verdadero desprecio. Al ser una mujer que se las había pasado tan putas para ganarse, si no el respeto, si la tolerancia de la sociedad, no había perdido su sentido común y sabía que un influencer, que ser un influencer, ser un influencer, no la convertía en una celebridad de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias. Ya está por ahí, ya para quien tenía todavía dudas si leerlo o no leerlo, ya tienen aquí algo. Y como se habrán dado cuenta, aparte de eso, es un thriller, y ahora te iba yo a preguntar de eso. Bueno, te pasas un rato muy agradable también, no tiene mucho sentido del humor. Yo te quería decir, porque tenía que ver con lo de que te gustan los retos, Antonio. Creo que ahí se ve, porque es una primera novela, y para ser una primera novela, es un thriller, entonces es aún, creo que es un doble reto ahí, muy bien cumplido, por cierto. Entonces, muchas gracias por la lectura. Tengo aquí unos comentarios también, dice Oli Güeris. Guau, qué invitado tan especial, es todo un lujo. Saludos desde Puebla, por favor. Visítanos con todos tus proyectos. Me encantaría, me encantaría. Gisela Aguilar, a partir de qué edad. Por todo el país, quiero decir. Creo que este libro sí lo merece, si no se pudo en el 2021, estamos listas para irte a ver. Dice Gisela Aguilar, ¿a partir de qué edad sugieres la lectura de tu libro? Yo creo que es un libro para toda la, a ver, no para gente muy jovencita, porque a ver, es un thriller para muertes de personas. Pero, pero mis muertes no son sangrientas, no son, son, son las muertes bastante discretas, diría yo. Yo creo que desde un adolescente ya lo puede leer, porque ya, sobre todo si es un adolescente que le interesan las redes sociales y todo esto, una persona joven, yo creo que ya se puede leer desde una persona, un joven adulto, digamos. Un adulto joven, yo creo que ya lo puede leer hasta gente de 100 años. Digo, a mi madre tiene 90 y le gustó mucho, o sea, que tienen ahí. Este libro también se me antoja para audiolibro, Antonio. No, no hay en audiolibro, hay en libro digital. Ya me gustaría que se hiciera audiolibro. Bueno, mira, ojalá Rosy nos esté oyendo y ahí la gente en marketing, o sea, no lo oiga. Y que lo hagamos en audiolibro, a mí me encantaría, porque además sería una muy buena manera de que llegara a, por ejemplo, no hay en España. Bueno, en España existe el libro, siempre y cuando lo pidas por Amazon, y es un libro importado, o lo puedes bajar digital, pero realmente no hay una distribución aquí del libro físico. Que a mí los libros físicos me encantan, es que yo soy de la generación del libro físico, y qué bueno. Y los lectores actuales también. Generalmente los lectores, lo que nos gusta, digo, sé la historia, pero tenerlo siempre. Además, la portada, ahorita vamos a hablar un poco de la portada, si nos da tiempo acá. Te leo otro, dice Gabo Lopes, qué interesante, me da gusto escuchar esa crítica que relatas. Esa catapulta viral de los influencers, por lo que se está implementando en las empresas, o los profesionales que también nos tienta a incursionar. Pero qué peligro eso de desaparecer en poco tiempo, qué difícil es permanecer. Muchas gracias. ¿Tú más tienes por ahí? Oli, Jerry, me encanta la temática de tu novela, deja mucho para la reflexión, y de esta situación que planteas, de la efervescencia con los influencers, pasa en muchos rubros. La moda es un ejemplo muy tangible. Juan, el eje, creo que vivimos en la época del Express, y eso afecta la forma en la que trabajamos, y los líderes aparecen y desaparecen con la celeridad. Desafortunadamente, todo esto está regido por el dinero, y quien tiene seguidores tiene poder para vencerlos, y eso es lo que cuenta, aunque los logros duren muy poco. Adriana Berruecos, muchas gracias Antonio por compartir tu tiempo y tu obra con nosotros. Me gustaría saber cuál es el personaje que consideras menos favorito, o el que te costó más trabajo crear. Saludos desde Puebla. Ay, es una pregunta muy... A ver, es que yo soy como, yo creo que como todos los papás, yo los quiero a todos, pero este... A ver, porque incluso hasta los personajes malos, o sea, los personajes que son malos me gustaban por divertidos, ¿no? A ver, yo creo que el personaje que más, que más me costó, o el que menos me caía bien, era el Gogorila. Ya quien lo lea, sabrá. A ver, el Gogorila es uno de los personajes que es un chico muy buenote, muy guapo, que en algún momento fue Gogodancer, por eso se llamaba el Gogor, por eso le dicen el Gogorila. Y esto... Y que de pronto también, por tener un cuerpazo y esto, pues lo empiezan a imitar a cosas de moda, y pues se vuelve influencer, y se vuelve famoso en redes. Yo creo que este es un poquito el personaje que me causa más repeluz, porque además he visto muchos así, porque además las redes están pobladas de gente así. O sea, gente que porque están muy... Que tienen unos cuerpos estupendos, hombres y mujeres, ¿eh? Esto... Ya les regalan cosas, ya sienten que tienen una... Todos tenemos una voz, y me parece muy bien alzarla, pero también tener una voz significa tener una responsabilidad. Entonces uno no puede ir ahí lanzando netas por la vida si no tienes una... Si no tienes de dónde agarrarlas. Me explico. O sea, tú no puedes asegurar nada, ni promover un producto que no conoces, solo porque te están pagando. O sea, no, no, no... La voz es una responsabilidad. O sea, trata... Decir lo que tú vas a decir, tienes que tratar de que sea lo más verídico posible, de que lo cotejes, de que lo pruebes. Esto se hacía cuando yo hacía pruebas de productos de belleza y de tratamientos, yo me los ponía. Y cuando un producto me sacaba granitos, una cosa, yo se lo decía a la marca, le decía, mira, no te lo voy a publicar porque me pasó esto. Ah, bueno, vale, no hay problema. Entonces, yo creo que esta responsabilidad de pronto se pierde. Entonces yo creo que por eso Gogorila, con Gogorila tenía... A ver, amor, odio, porque les digo, los quiero a todos al final, pero es el que quiero menos, por decirlo así. Muy bien. Gabo, 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 qué interesante. Me da gusto escuchar esa crítica que relatas. Creo que se llama. Ah, ¿ya? Ok. Un gusto conocerlo. Bienvenido a este magnífico proyecto. Saludos desde Ciudad Mendoza. Dice Manzanita Lozano. Ros González, súper interesante. Gisela Aguilar, buenas tardes, gracias por el tiempo dedicado a la charla y gracias a Proyecto Lectores por Pasión por hacer lo posible. El desarrollo de los personajes me parece bastante divertido y auténtico. ¿Hay seres reales que inspiraron estos personajes? Sí, claro. Sí, 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 claro que hay seres reales. O sea, no quiere... Ninguno es retrato de nadie, ¿eh? Ninguno es... Pero estos personajes tienen rasgos de personas que conozco. O de cosas que he oído. O de cosas que he oído. O sea, hay frases o cosas que los influencers dicen que a mí me ha tocado oír en algunos lugares. Que digo, es que no puedo creer lo que estoy oyendo. Y entonces, sí, 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 sí. O sea, hay un sustento. Yo creo que por eso dentro de todo, claro, era necesario beber un poco de la realidad para que los personajes fueran más verosímiles, ¿no? Y yo creo que lo son. Yo creo que son personajes que por muy bizarros que parezcan, todos son absolutamente creíbles, ¿no? Todos son personajes que muy probablemente poca gente... Bueno, muchas gentes en otros ámbitos conocerán gente muy parecida, ¿no? Tengo aquí, Matt, otros. Ya para que vayamos cerrando la charla. Dice, gracias. Valeria Midobucha, gracias por un súper café. Antonio Lelani y Angélica. Saludos desde el Norte. Y hay otra pregunta aquí de Isela Ramírez. Dice, ¿qué preferiría? Que mucha, mucha gente lea esta novela ahora o que esta novela sea leída por menos gente, pero que se sostenga en el tiempo. Es una pregunta muy inteligente esta, ¿eh? Pues, mira, ya que me lo dice, me gustaría que fuera una novela que se leyera más a lo largo del tiempo, que fuera una novela que perdurara. El problema, que yo también creo, es que esto de que será una novela que a lo mejor algunos años ya no le diga demasiado a la gente, que se quede como un momento en la historia que estamos viviendo y que, pero que ya no te suene contemporánea en, porque los problemas reales, esto está basado en un problema muy actual, en una situación muy actual. Claro que me gustaría que se siguiera leyendo y así como yo he leído, he leído libros que me siguen divirtiendo mucho, que más allá del tema, me gusta cómo están narrados. Hay una novela maravillosa que es muy difícil de conseguir, pero que a mí me gustó mucho y que también tiene un poco este tema, que se llama Gente fabulosa, Fabulous Nobodies, que está traducida al español, no sé quién la tenía, pero de una autora que se llama Little Locke, es muy divertida la novela y a pesar de que habla de un tema que era muy momentáneo, que era el tema este de lucirte y de vestirte para ir a la disco, para ir a bailar, para ir a los clubs, este momento pues ya hoy no tiene mucho que ver, esto era una cosa de cuando ibas al Estudio 54 o a las discos importantes, en mi época el Quetzal o el Baby Yoda, estas cosas, yo no fui mucho, no era mucho de clubs, pero tú te vestías para ir a bailar. Entonces esta novela habla un poco de este tema y de cómo había una chica que estaba, era de las cadeneras, era una cadenera en un club, y de cómo estaba obsesionada con la moda, pues yo lo vuelvo a leer de vez en cuando porque me parece tan divertido y ya no me importa que el tema, ya a lo mejor sea una historia que me están contando de otro momento, pero sí me gustaría que esta novela perdurara como un reflejo del momento que vivimos ahora. A lo mejor ya no seguirá siendo contemporáneo en unos años, pero sí me gustaría que siguiera siendo un reflejo de este momento en el que estamos y que sí, que en efecto la gente la leyera más adelante. Mar, ¿tienes algún otro comentario? Nada más para interesar un poco más a nuestro público, que cuando estuve viendo que aparece esta imagen de que precisamente los que salen en el blogger mueren de cierta circunstancia, uno de los personajes que muere en el libro muere como una situación actual. Yo dije, ¡Oh, Dios, se está pasando! Bueno, este, dije, ¡Wow, excelente! Entonces, con ese comentario me quedaría. Pues mira, gracias, o sea, sí, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Yo te quería preguntar, ¡Ay, perdón! No, 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 adelante, adelante ya, quiero hacer spoilers para los lectores, entonces... Yo te quería preguntar por la portada, desde hace ratito, ya se las quería yo enseñar, ya puse bien la cámara. ¿Tú tuviste algo que ver siendo tan artístico también, Antonio, o es trabajo directamente de la editorial? No, tuve algo que ver. A ver, tuve algo que ver, pero la portada es absolutamente... A ver, yo le mandé ideas a mi editor en ese momento, a Pablito, le mandé unas ideas de lo que me hubiera gustado, y sí, era, 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 pues la idea, la idea de un teléfono que, que, un teléfono que te hiciera cosas, ¿no? A lo mejor un teléfono del que estuviera saliendo una bala, una bala a la cara, un teléfono del que saliera un cuchillo, no lo sé, pero si era esta idea de una mano con un teléfono, la tenía, pero la persona que hizo el arte, cuando Pablo, mi editor, me mandó la portada, la primera idea de portada, creo que es la primera vez, bueno, como si, no tengo tantísimos libros, pero para ser el cuarto libro, es la primera vez de mis, de todos mis libros, de todos los libros que he escrito, que dije, sí, es esto, o sea, lo clavaron a la primera, o sea, yo dije, es esto, es esto, y lloré de emoción, porque además era lo que yo me había imaginado, me, me encantó la, me encantó el, este, el, ¿cómo se llama? la, 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 las letras que son, que parecen un poco escritas como, como con sangre, me parece, o sea, me parece, me parece, me pareció clavadita la, la, la portada, o sea, me gustó muchísimo. Creo que se refleja muy bien. Sí, sí, me pareció, me pareció clavadita la portada, o sea, fue a la primera, creo que cambiamos un poco el color, pero realmente fue una cosa, sí, de nada, eh, o sea, de nada, porque, no, le pusimos más, creo que las manos tenían menos roja la, la, la parte de la sangre, y yo le dije, no, no, que se vean más rojas, entonces, y ya, creo que fue algo así, ya la verdad no me acuerdo bien, pero sí, sí que era, era un poco el tema de decir, sí, que, pero, pero la portada es tal cual, así me la, así me la mandó mi editor, y dije, sí, es esto, o sea, fue la, la, la portada que he elegido con más facilidad en mi vida. Y ya hablamos un poquito de que está en formato digital, está en formato físico, nosotros en México no tenemos ningún problema de distribución, si la podemos encontrar donde, donde vayan ustedes a pedirlo, seguramente ahí va a estar, eh, se puede. Online, online está, lo piden en Amazon, se lo piden, lo piden a las, a las librerías, al, al sótano, a, a Gandhi, lo mandan, lo mandan, este, lo mandan, lo mandan de todas las librerías, o sea, que es más fácil, barato, directamente a la puerta de tu casa, o sea, que no, no, no hay, no hay pretextos, no hay pretextos, y también se consigue en la parte, en la parte latina de Estados Unidos, también se puede encontrar en este, en la parte, digamos, de donde hay, donde hay más habla hispana, en Estados Unidos, en California, en Florida, etcétera, se puede encontrar el libro también, o sea, y en toda Latinoamérica, gracias a Dios, ya el libro está distribuido en Panamá, está distribuido en Colombia, está distribuido en, en este, en Argentina, pues, y, más lo que se acumula esta semana, como dice, como decían antes de la, o sea, ojalá que sean más, ojalá que sean más, pero para toda la gente que nos ve en Latinoamérica, también que sepan, pues, que ahí está, ¿no? Perfecto, ¿viene alguna segunda parte, una secuela, o los proyectos que tienes ya son totalmente distintos? Son distintos, me hubiera gustado, a ver, no, no descarto la secuela, ¿eh? No descarto la secuela, porque, porque yo creo que hay personajes ahí que te darían para una secuela, yo creo que, yo creo que, a mí me hubiera, a mí me gustaría, a mí también, a mí personalmente me gustaría saber qué pasa con Elena, ¿no? A lo mejor hay algún spin-off, no lo sé, no lo sé, este, lo he pensado, pero ahora, pero, pero, pero quise hacer mi segunda novela, es, es mucho más emocional, es mucho más personal, la tercera, tiene un poco más de este, de este sentido del humor que tiene esta, pero es también completamente diferente y ajena a la moda, me, 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 me he querido alejar, no me he querido alejar, me ha llevado, por ahí me ha llevado la vida, ahora, la, la siguiente idea que tengo, quizá ya regrese un poco, a hablar un poco, a meterme un poco más al mundo en la moda, todavía no lo sé, porque apenas estoy cocinándola, pero, o sea, ya, la que estoy terminando, pues ya casi está terminada, la que, la verdad me he divertido mucho escribiéndola, la, 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 la novela anterior, la segunda, ha sido un poco un proceso más emocional, para bien y para mal, porque, porque también tiene un poquito de mí, tiene un poquito de mí, de cosas que yo he vivido, y este, y hay, hay cosas como un poquito agridulces ahí, pero, pero sí, sí, este, es, es diferente, y los procesos de las tres, han sido muy, muy diferentes, muy, muy gustosos, pero muy diferentes. ¿Para cuándo las esperamos? ¿Para cuándo esperamos el siguiente libro? Pues ojalá que para muy pronto, porque, este, yo, yo, yo que más quiero, yo que más quisiera, esto, pero, en, en, en este, en el mundo de los libros, quien va, quien va piano, va lontano, como dicen los italianos, y además, pues acabo de presentar ahora el libro otra vez este año, sacamos, se reeditó el libro de, el poder de la ropa, este, el poder de la ropa se reeditó, y lo presentamos a principio de año, probablemente para el año que viene, venga otro, pero quizá no sea de, de, de ficción, o sea que, no lo sé, yo, yo que más quisiera, la verdad es que a mí me, me encantaría que ya siguiera el siguiente de novela, que siguiera la siguiente novela, porque creo que, creo que, creo que, creo que les puede gustar, creo que es, creo que es una, una novela que les puede gustar, creo que es este, que le puede gustar a gente, y la gente que me ha seguido, sigo siendo yo, pero, la historia es distinta. Ya lo estaremos esperando, y más, más, más emocionada que está. Pues ojalá, ojalá que sí. Yo lo, lo quiero, y si sale un spin-off, o a una segunda parte de este libro, encantada de leerlo, y me atrevería a proponer, en el proyecto de lectores por pasión, que lo tengamos, para poder, hablar más de este libro. Ay, pues muchas, muchas gracias, de verdad que, que me, me, me dejan con mucha alegría, porque, no, esto es un mundillo complicado, es un mundo, ya, o sea, los autores tenemos ahí nuestras, pues somos personas, que somos muy emocionantes, tenemos nuestras altas y las bajas, y a veces uno se, auto sabotea, y dice, no, es que el libro, bueno, no sé qué, pero, la verdad es que cuando digo comentarios, no es que esté insatisfecho, es un, es un libro que me ha, me ha traído mucha satisfacción, pero, pues como que uno siempre quisiera, y esperaría a lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero, a lo mejor luego de pronto, el hijo no te sale así, una lumbrera, como tú hubieras querido, pero lo sigues queriendo igual, o sea, que entonces, este es un libro, este es un libro muy conseguido, yo creo, bendito Dios, el tema de estar satisfecho, no, sí, a lo mejor ahora hubiera cambiado algunas otras cosas, pero, la verdad es que siempre te sirve para hacer el siguiente, ¿no? que, entonces, estoy, estoy contento con él, estoy, me gusta que les guste, y pues sí, a lo mejor, a lo mejor un spin-off podría ser una buena idea. Redes sociales, Antonio, para que estemos al pendiente, ahí, de lo que viene. Encantado, mis redes sociales son, es, Antonio GC, en, en, en Instagram, Antonio González D, sin la E, cosío, en Facebook, y, en Twitter, soy, agcguchi, arroba, agcguchi, ahí me pueden encontrar en mis, este, en mis redes, no soy muy activo en, 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 en Twitter, pero en Instagram, soy más o menos activo, tengo mis periodos, trato de ser activo, pero hay veces que, pues este, yo, yo hablar por hablar no me gusta, más que cuando me lo preguntan, me gusta hablar cuando me preguntan, pero cuando no me están preguntando nada, no me gusta decir nada, entonces, este, a veces las redes me cuestan un poquito, me, me cuestan más ahora que antes, pero, pero generalmente estoy posteando, cosas, o sea, si estoy ahí. Pues no nos queda más que, recomendar nuevamente la lectura de este libro, créanme que van a pasar un, un momento muy agradable, hay buen suspenso, entonces, tenemos muchas cosas acá, muchos temas también, y yo creo que si posiblemente nos veamos para algún club de lectura, y ya te estaremos invitando a Antonio a hablar con nosotros nuevamente. Entonces, muchísimas gracias. Feliz, encantado de la vida, muchas, muchas gracias por la invitación, me lo he pasado estupendo, y si, aquí, aquí les dejamos Blogger Poker, ojalá lo lean, se lo van a pasar muy bien, se los aseguro. Muchas gracias a todos los que siguieron la transmisión, ya leímos sus comentarios, y bueno, nos seguimos viendo en otro Café Literal, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, mucho gusto.